No todo es comidas livianas o productos light en la vida. Aunque cueste creerlo, hay gente que necesita subir de peso. Sí, muchas personas tienden a perder peso fácilmente. Basta un día agitado, una sesión intensa de gimnasia o una comida que se saltea para que ellos y ellas adelgacen. Pero primero definamos qué es una persona delgada. Se la llama así cuando su peso corporal está entre un 10 y un 20% por debajo del que corresponde según su sexo, talla y con textura física. A la inversa de lo que ocurre con los obesos, la cantidad de grasa corporal de estas personas es muy escasa. Descartando enfermedades y otros problemas, lo que estas personas necesitan es engordar. Pero entonces, ¿existe una dieta para aumentar de peso? ¿Se trata de comer azúcar y grasa? ¿Existe una forma responsable y saludable de subir de peso, doctor?